Estoy seguro de que te traumaste con los carnotauros de esta película, así que en honor a este trauma infantil, hoy nos sumergiremos en el asombroso mundo de Dinosaurio, una película hecha en CGI de Disney que nos transporta a la era de los gigantes. Estrenada en el año 2000, esta película combina una historia conmovedora con impresionantes efectos visuales que quizás no envejecieron del todo bien. Sin más espera, acompáñame a esta aventura Jurásica. Nuestra historia comienza hace unos 65 millones de años, donde un pequeño huevo de Iguanodón hace un increíble viaje sin romperse. Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Este pequeño huevo tiene adentro a un dinosaurio que llamaremos Aladar, que al separarse de su familia para siempre, Qualtarsan termina siendo criado por un grupo de lémures. Sí, has oído bien, en un mundo lleno de dinosaurios, es un grupo de lémures quienes se convierten en sus mejores amigos para siempre. Aladar resulta ser un dinosaurio muy valiente y de espíritu aventurero. Aunque tiene a su familia lémur, se siente solo pues en la isla no hay nadie como él. Pronto se encuentra en medio de una catástrofe cuando un meteorito amenaza su hogar. Pero no se preocupen, junto a su familia logra sobrevivir sin ser chamuscados. Al vagar por un yermo se topan con una enorme caravana de dinosaurios que se dirigen a un oasis. La salvación ante tal extinción. Allí encuentran a grandes amigos que los acompañan en este peligroso viaje. Mientras son acechados por dos carnotauros ciertamente aterradores. También Aladar conoce a Nira, su interés amoroso durante la película. Debo destacar la participación de los líderes de la manada, Kronk y Bruton. Dos dinosaurios que a toda costa tratan de guiar a la manada, aunque sea de manera muy brusca. De hecho la terquedad de Kronk los pone en aprietos. Y Aladar se ve forzado a madrarse a un dinosaurio y a un carnotauro al mismo tiempo. Para terminar siendo él el líder del grupo, llevando a todos al lugar verde. A lo largo de esa travesía la película toca temas profundos como la amistad, la familia y el valor de enfrentar lo desconocido. Mientras nosotros como espectadores exploramos un mundo jurásico muy interesante. Algo que era genial para un niño cuya personalidad se basaba únicamente en su conocimiento sobre los dinosaurios. Aladar no solo busca un hogar, sino que también lucha por unir a diferentes especies de dinosaurios en un momento de crisis. Tengo marcada una escena muy específica. Cuando van a mitad de camino en el viaje y se encuentran en un lugar donde solía haber agua. Todos se resignan, pero el ingenio de Aladar lo lleva a descubrir que el agua estaba debajo de ese terreno desértico. Pero no podemos hablar de dinosaurio sin mencionar sus increíbles efectos visuales. Cuando se estrenó fue una revolución en la animación. Disney combinó animación por computadora con paisajes de la vida real para crear esa ilusión de realidad. Diseñando un mundo que aún hoy nos deja boquiabiertos. Sí, el aspecto de humanizar a los personajes hace que esta sensación de realidad pierda un poco. Y hay momentos muy contados en los que ciertamente los efectos se ven mal. Pero considero que aún hoy luce bastante bien. Es como si hicieran un live action de las aventuras de pie pequeño. Algo muy interesante es que durante la creación de las criaturas antagónicas de esta peli. Eligieron al Carnotauro. Dinosaurio que en la vida real nunca fue tan atemorizante como en la película. De hecho no era una criatura tan grande. Casi era del mismo tamaño que un velociraptor. Para la cinta los reimaginaron con el fin de hacerlos lucir como un ser de pesadilla. Con muchos dientes y picos en su morfología. Y con un color intimidante. Y qué decir de la música. La banda sonora compuesta por el talentoso James Newton Howard. Nos envuelve en una atmósfera épica que acompaña cada aventura de Aladar y sus amigos. Es imposible no emocionarse con cada nota. Sobre todo en esa escena en la que se quedan atrapados en una cueva. Y con su fuerza de voluntad logran pasar al otro lado en una secuencia que aún hoy me ponen los pelos de punta por lo épico que es. Aunque Dinosaurio no fue el mayor éxito de Disney recaudando 349 millones de un presupuesto inicial de 127 millones. Se ha ganado un lugar especial en los corazones de muchos. Su legado perdura a través de juguetes, videojuegos y hasta atracciones en parques temáticos. Porque los dinosaurios nunca pasan de moda. Y aunque su trama no sea la más elaborada del mundo, sus increíbles modelados y paisajes fueron suficientes como para haber dejado una marca en nuestros corazones. Además, ha inspirado a generaciones a aprender más sobre estas criaturas fascinantes que una vez dominaron la tierra. ¿Quién no ha soñado con ser un paleontólogo después de ver esta película? Así que amigos, Dinosaurio es mucho más que una peli. Es un recordatorio de la importancia de la amistad, el coraje y la búsqueda de encontrar un hogar. Si alguna vez se sienten perdidos, recuerden a Aladar y su épico viaje. Fue una verdadera bocanada de aire fresco volver a ver esta película ya de grande. Gracias por acompañarnos en este viaje prehistórico. Sin más que decir, de momento los invito a comentar su parte favorita de esta cinta. Yo soy Max, su dealer nostálgico de confianza y nos veremos de nuevo próximamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.